Vamos a ver. Una cosa es la molaridad y otra es la moralidad. La moralidad es lo que no tienen los políticos. Y la doble moralidad... Ah, no, no es que no tengan, que tienen doble. Es el problema. Molaridad. La molaridad de una disolución es el número de moles de soluto partido el volumen en litro de la disolución. ¿Sabéis calcular el número de moles o no? Sí. Ustedes. ¿Sabéis lo que es un mol o no? Eso ya lo he explicado. ¿Y cómo se calcula? Vale. ¿Cuál es la molaridad de una disolución de, yo qué sé, 300 gramos de cloruro sódico en 2 litros de agua? Por lo pronto, va a estar muy salado. ¿Vale? Entonces, primero calculo cuánto pesa un mol de sal. ¿Cuánto pesa? Pues sería 23 más 35,3. Digo 5, sí, me sé los pesos atómicos. 58,5. Luego calculo el número de moles. Que sería... 300 gramos la masa de sal entre lo que es un mol. Y esto da... 5,13 moles. Y la molaridad sería el número de moles entre el volumen. Pues esto es 2,56 molar. Fácil, ¿no? ¿A quién os va a enseñar el triángulo o no? ¿Eres una titana de enseñar el triángulo o no? No es de... ¿Cómo es este? Nosotras parimos. Nosotras decidimos. ¿No hacen como un triángulo así? ¿No? ¿Sí o no? Nosotras parimos. Nosotras decidimos. ¿No? No, ese no es. Es este. Esto es para que no sepa despejar. ¿Vale? Ah, valísimo. Entonces, pues ahí puedes sacar el número de moles. Y puedes sacar el volumen. Que sería normal número de moles partido molaria. Pues voy a sacar otro ejercicio de esto.